¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Levantense huevonas! ¡Huevones también! ¡What! Lady Phoenix se destrampas. Pues fíjense, aquí estamos ahora otra vez. En este video les voy a enseñar algunas cositas que compré, empezando con estas preciosas ramitas. Son unas ramas bien llenas con unos pine cones que se llaman, pinoconos, no sé. Anyway, la cosa es que las compré en la Michaels y me encantaron porque están de alcurnia, bien un poquito, así como un poco rústicas, pero muy elegantes. Y estaban a $20 dólares cada ramo, pero salió a $6 dólares con el 70% de descuento. Así que dije, ¡Claro que me las merco! Y pues sí encontré también esas unas cositas que les voy a enseñar ahorita. Pero primero quiero empezar aquí con el niño Jesús, nuestro Señor Jesucristo, aquí de Baby, ¿What? Y pues tengo la Sagrada Familia aquí en estas figuritas hermosas. Este set de la Sagrada Familia la compré en la Ross. ¿Cómo la ven? Está súper de alcurnia, de alcurnísima. Déjenme decirles, es en color así gris con doradito. Muy bonito que está, muy precioso. Tenía yo otro set más grande que tal vez han visto esa mesa decorativa que hice en el pasado. Si no la han visto, ¡Watcha! Vayan a verla. Voy a poner el enlace aquí abajo en la caja de descripción. Pero sí, está muy hermoso este set. Me gustó mucho porque a pesar de que tiene bastante brillo, está más pequeño. Y me gusta más que el otro porque el otro está más grande. Y pues aquí yo me gusta como, a veces no me gusta tener mucho muy grande. También compré estos preciosos renos Rudolf, Rudi, ¿What? Rodolfo, como le quieran llamar. Estos venados o no sé, que están hermosos del, así como estilo cristal, pero son acrílicos. Y también compré este de la Home Goods. Son unas tapetitos o como se les llaman, individuales para los platos. Y me encantaron porque son rústicos. $7.99 en la Home Goods. Esos ya los tenía. Y se parecen a unos que utilicé en una mesa de Año Nuevo que acabo de hacer también para el Año Nuevo. Así que si no la han visto, ¡Watcha! También voy a poner el enlace abajo. Y pues puse unas, estoy utilizando varias cosas que la mayoría son de la Home Goods que ya son un poquito similar a la mesa decorativa que hice de Año Nuevo. En lo que se refiere a los platos, las cucharas, los utensilios y las servilletas y la ruedita de las servilletas. Pero lo que sí es nuevo son estos vasos que no han visto. Estas cosas no se las he puesto en un hall todavía. A lo mejor las pongo en un hall, no sé. Pero anyway, están súper hermosas. $4.99 en la Home Goods. Una se me había quebrado porque como se les acabó el papel, no me la enredaron bien. Me la dieron en la bolsa y cuando llegó a la casa estaba quebrada. Pero son tan buenos ellos que me la cambiaron pronto sin preguntas. Así que, y lo que me tocó suerte es que todavía había una porque ya no había. Pero están hermosas. Le va muy bien a esta portavasos que está aquí. Y esos portavasos le va muy bien también al individual y a esta veladora preciosa que está también de alcurnia. Miren qué hermosura como se ve. Así como que da un tono así de vibras del invierno. Así medio calientito, bien acogedora. ¿A poco no? Y pues aquí les voy a dar un watcha para que vean así con música un poquito. Y ahorita vengo y les voy a enseñar otra cosita que también está de alcurnia. ¡Suscríbete al canal! 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 Que este año ha empezado un poquito más calmada, más espacio. Gracias a Dios que estamos aquí. Y pues quiero disfrutar un poquito más larguito la temporada de lo que es el invierno. Yo sé que algunas quieren brincar a la primavera, pero pues yo quiero tomarme mi tiempecito. Me gustan todavía usar venados y arbolitos en el tiempo del invierno porque pues antes me iba a brincar así. Brincaba así como para la primavera así como para la primavera, pero pues como les digo quiero estar más calmada, más así relax y no tener que ir tanto con... Aquí les estoy enseñando una vista así como para la primavera. Michael's costaban 20 dólares por cada bonche, compré dos, pero estaban a 70% descuento y dije pues que las 70 es jodidas. ¡Claro que me las merco! ¡What! ¡A 70%! ¡Bríquense aquí en mi carro! Vámonos a la casa y pues si me traje dos bonches, miren qué hermosuras, pero tienen que abrirlas bien, desmechoneárselas un poquito. ¡What! ¡Desgréñenselas! ¡Desmechoneenselas! Para que se abran más y aparte se vean más voluptuosas, ¿no? Así como yo de mi cuerpo. ¡What! ¡Ya te destrampaste chaparrita cuerpo de uva! Anyway, pues si tienen que darle también agachar así las flores, tienen que decirles arrodíllenseme aquí y pues agachen la cabeza. Sí, porque soy la reina. ¿What? La reina del glamour. Bueno, ahora no está tan glamuroso, pero sí está súper elegante. Bueno, glamour, pero también es glamour en el set de la Sagrada Familia porque tiene el brillito. Y aparte los floreros blancos no están brillosos, pero están glamurosos también. Y pues quise un poquito más simple, pero elegante, porque ya saben que yo, ¡Oh my God! ¡Oh my God! A veces me cuelgo hasta el molcajete. Así que ahora quise ser un poquito más elegante, más simple. Y pues esa es la cosa, ¿no? Que quiero estar más calmadita, como que quiero más tranquilidad, de no tantas cosas por donde quiera. Y pues aquí fue como puse las florecitas, el ramo este. Y me encantaron muchísimo. Fíjense que todavía están en la Michaels. Ese bonche estaban a 20 y bajaron a 6 dólares después del 70%. Así que si les gusta, guacha, vayan a verlos, a ver si todavía los encuentran. Porque en esta Michaels que yo fui, sí, todavía había muchas flores de Navidad. Pero estas son más bien parecidas como al invierno. No tienen mucho de Navidad. No son como flor de Nochebuena ni nada de eso. Y pues es lo que me gustó. Y es lo que hice aquí. Y si quieren cambiarle un poquito la mesa, pues solamente como ven, la primera mesa tenía los renos, los venados. Pero si ustedes no quieren venados y ya están listos para otra cosa, nada más mesa más neutral, pues le ponen los floreros hacia los lados. Y eso es todo. Dejé lo que es lo verde y todo lo demás. Y pues después ya nada más le quito el set de la Sagrada Familia cuando pase el 6 de Enero. Que es el Día de los Tres Reyes. Que esa es la mesa decorativa de ellos para honor a eso. Y pues espero les haya gustado. Muchas gracias por su apoyo siempre. Si eres nueva aquí, suscríbete. Porque, oh my God, aquí nos divertimos mucho. Y pues déjame un comentario porque así te pongo en un sorteo futuro. Cuando dejas comentario, gracias por tu apoyo, besos y bendiciones. Y hasta el próximo video. Y feliz año nuevo. Recuerden que Jesucristo siempre es el primero en nuestras vidas y en cualquier temporada.